hey hola aquí alex en un nuevo vídeo os vengo a explicar cómo descargar un juego e instalarlo lo primero es descargarte un programa para descargar directa como el mi pony o el jodulada yo tengo el mi pony que es éste y es muy fácil te va aquí en una página de internet que pondré a la descripción y te lo descarga una vez que tenga este programa que es éste te va a una página de juegos y te descarga el juego aquí ahora por ejemplo yo tengo éste que es el hunter unlimited 2010 pues te viene aquí ver los enlaces y te coge el que quieras o el que funcione coge lo copia después te viene ya el mi pony que habíamos instalado antes y lo pega y después lo da aquí de estos enlaces y aquí te pone que está bien si te pone esto es que te lo puedes descargar si te pones una cruz o una equis no se puede pues te lo descargas la de aquí y pon a descargar una vez que lo tengas descargado te aparecerá una imagen bueno te aparecerá un archivo como éste un winrar que se lo da comprima con el winrar y y después te saldrá como como éste como éste imagen ahora yo tengo estos juegos de la psp pues imaginas como éste del disco pues eso se abre con otro programa con el de amontor que es éste de amontor lite que también dejaré la página de descarga en la descripción te la da aquí a internet que esta página lo daré y te la descarga cuando ya tenga ese programa que le voy a poner yo lo tengo aquí y te aparecerá esto cuando instale ya todo el programa pues la da aquí dispositivos virtuales a ver y da monta imagen y te aparece esta carpeta y tú le da al juego a la imagen del juego por ejemplo yo tengo los de la psp que aunque le dé no va a salir nada porque no se puede abrir en el ordenador de la psp pero si fuese ordenador le da y dice monta imagen y ahora se tendría que abrirse ya el juego pone a instalar no sé qué gradito pues la instala y ya está eso es todo si tiene parcha después juegos a lo pone y si no no así que me gusta favorito y comentar el vídeo suscribió y adiós